Ha sido perfecto No pudo salir mejor Tres días de ensueño Sobraron dos manos y un corazón Colgando en tus dedos Rozando el abismo con una canción Sujeta del techo La luz viajera de un vis-a-vis Sin otro remedio Me colé en tu falda buscando la fe En una calada de viento Que marca el ritmo de tu caminar Todo lo que quiero son tus besos Y un poco de exceso Invertir en risas pasa Quieras que pierden el tiempo Shaila Shaila Fue todo tan fácil Buscamos excusas en un edredón Al borde de un frágil Soy ozo rendido sin una razón El sol nos despierta Sonríes perfecta Propones un pacto de amor Todo lo que quiero son tus besos Y un poco de exceso Invertir en risas pasa Quieras que pierden el tiempo 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 Quieras que pierden el tiempo